Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Hola que tal amigos de las redes sociales, compañeros antorchistas, les habla Javier Valenzuela García, dirigente de Antorcha, aquí en Hermosillo. Este próximo miércoles 6 de octubre, nuestro movimiento va a ser entrega del pliego de peticiones al gobierno municipal. Un documento donde van plasmadas muchas necesidades que tienen varias colonias, comunidades y ejidos del municipio de Hermosillo. Y nosotros esperamos que la autoridad municipal reciba este documento y también le dé seguimiento puntual a cada una de las obras que ahí se han plasmado. No son caprichos, no son cosas que no se puedan cumplir. Son demandas básicas, son demandas de obra social como agua potable, electrificaciones, drenaje, escuelas, centros de salud, material deportivo, material cultural y muchas otras más que la comunidad, que la gente necesita, que los hermosillentes necesitan. Este próximo 6 de octubre también invitamos a la comunidad que nos está escuchando a que nos acompañen a hacer entrega de este pliego de peticiones al gobierno municipal, ya que las obras que se están solicitando son para todo en general. Si se logra una escuela, si se logra un puente vehicular, si se logra una electrificación, no solamente los antorchistas vamos a poder disfrutar de esa obra, sino que toda la comunidad en general que ahí habita y que se va a beneficiar. Es un evento que hacemos año con año y este año no va a ser la excepción. En el evento también van a estar presentes los grupos culturales de nuestro movimiento. Así que compañero antorchista, no vaya a faltar este próximo miércoles 6 de octubre en la Plaza de la Bandera. Ahí los esperamos.